Préstame atención que yo soy como vos Si me traicionaron yo no traicioné Míralos los ojos pa' ver la traición Se sienten zarpados y te dejan de ver Légale a la mafia Los míos van todos pa'l frente y despieres Larga vida la aguanta La calle te enseña a saber quién es quién Nunca me olvido del que me ayudó En ningún momento perdieron la fe Me acuerdo la cara del que traicionó Yo estuve firme, nunca traicioné Légale a la mafia Los piolas me avalan, yo nunca fallé Esto es pa' la banda Pa' los negros en la calle que siguen de pie Nunca me olvido del que me ayudó En ningún momento perdieron la fe Me acuerdo la cara del que traicionó Yo estuve firme, nunca traicioné Légale a la mafia Los piolas me avalan, yo nunca fallé Esto es pa' la banda Pa' los negros en la calle que siguen de pie Nunca me olvido de quién me ayudó Si supieran todo lo que pasé Me rozaron balas, me siguió la cana Metieron preso a mi viejo y a mi pana En la esquina donde fumaba marihuana En la misma esquina donde fabrique lana No sé traicionar quién se ama Vengo de abajo, no tenía nada Solo tenía fe y nada más El pasado piseo, yo no miro atrás Es que traicionó, se quiere matar El barrio en lo alto pusimos a brillar Hoy alzo mi copa por los que no están Sé quién declaró contra mí El infierno está muy cerca, yo lo vi Si llueve en la pala se van a morir Yo ya no disparo, yo sé dirigir Toda la calle está puesta pa' mí Toda la gata está puesta pa' mí Siempre real, nunca detenía Si va a hacerlo hasta que toque morir No quiero llanto, se me entierro A la vieja escuela suenan los fierros Yo nunca bloquearme los hechos Ninguno de ustedes saben cómo soy No saben ni mierda de lo que pasé Lo que me costó llegar a donde estoy yo Le di valor a mi nombre En la familia soy el hombre Aquí me banco cuando no había nada Voy a darle todo el día que me sobre Sin miedo al éxito Todo fue mi mérito En el barrio donde me vieron nacer En el que quiero ver a mi hijo crecer Y hacerme rico antes de envejecer Nunca me olvido del que me ayudó En ningún momento perdieron la fe Me acuerdo la cara del que traicionó Yo estuve firme, nunca traicioné Leal a la mafia Los piolas me avalan, yo nunca fallé Esto es pa' la banda Pa' los negros en la calle que siguen de pie Nunca me olvido del que me ayudó En ningún momento perdieron la fe Me acuerdo la cara del que traicionó Yo estuve firme, nunca traicioné Leal a la mafia Los piolas me avalan, yo nunca fallé Esto es pa' la banda Pa' los negros en la calle que siguen de pie Este hombre es valiente, fiel a lo que siente y nunca se calla Para serte sincero, abrázame fuerte y decime te quiero antes que me vaya ¿Qué puedo decirte si estando en la calle alguien me falla? Que siempre he sido un guerrero y dejé lo mejor de mí en cada batalla Abrí los ojos y miré la realidad de la forma más cruda Cuánta gente pasó a mi casa, comió de mi mesa y hoy no me saluda Vi cómo cambiaban cuando ya no necesitaban de mi ayuda De dos semanas que te dan, una termina siendo la de judas Abrí los ojos y miré la realidad de la forma más cruda Cuánta gente pasó a mi casa, comió de mi mesa y hoy no me saluda Vi cómo cambiaban cuando ya no necesitaban de mi ayuda De dos semanas que te dan, una termina siendo la de judas Con quien es no, con broña palo y la tentación Es el diablo de monstruación, sé lo que hablo más fe que dolor Mayor que vos, mayor de menor, intacta ambición Dos de visión, libre en prisión Sin depresión, he hecho sección Nunca perdón, más que la presión O dirás que volví Yo que nunca me fui, daré al doble de mí Por ver lo que perdí Se escuché o si vi conmigo pa' morir Y sólo sé decir Es que no sé mentir, no me sale ni ahí Ya que no está en mí Ya que ese no soy yo, yo soy puro en el beat Mi timbrece es my shit Bendecido ñeri No me temblen, dice Nunca me olvido del que me ayudó En ningún momento perdieron la fe Me acuerdo la cara del que traicionó Yo estuve firme, nunca traicioné Leal a la mafia Los piolas me avalan, yo nunca fallé Esto es pa' la banda Pa' los negros en la calle que siguen de pie Nunca me olvido del que me ayudó En ningún momento perdieron la fe Me acuerdo la cara del que traicionó Yo estuve firme, nunca traicioné Leal a la mafia Los piolas me avalan, yo nunca fallé Esto es pa' la banda Pa' los negros en la calle que siguen de pie La nota Este es el verdadero fucking remix La nota Philip Way Dicele Gustavo La gente que trabaja dinero Nosotros nunca fallamos Atentamente, la banda de los millones Philip Way es rey del Ghetto Coto RNG Ringlet Music La Plata City Yo soy jefe mami Coronado Record Ima produciendo Lo de las manos mágicas ¡Ah!